¿Qué tal? ¿Cómo anda Adrián? ¿Qué tal Norberto? Como siempre, gracias a Vidas Sindicales y en tu persona como director del programa, darte las gracias por la invitación y como siempre, dando a conocer las cosas que hacemos y a dónde estamos parados en el ámbito laboral y con las relaciones que generamos día a día, también un poco con lo de la ciudad y todas estas cosas que hacen un área cotidiana a donde siempre miramos el futuro para analizarlo y ver los cambios que nos deparen los tiempos. Un tiempo que por estos días seguramente preocupados estamos con el tema de la salud, la pandemia que nos ha provocado de alguna manera a todos, es una incertidumbre, pero vos estás en un espacio que me gustaría que la gente lo sepa, porque es un trabajo que indudablemente es muy importante en esa dirección donde te encuentras hoy en la Municipalidad de Córdoba y que te hemos visto trabajar mucho en los barrios porque estás trabajando con los centros vecinales, indudablemente, pero contame un poco de ese trabajo que estás realizando y qué es lo que se avizora desde allí en este momento que estamos viviendo. Mirá Norberto, creemos que es una acción permanente que realiza una gente que se ha elegido democráticamente, así como lo eligieron al presidente, al gobernador, democráticamente son los centros vecinales y son ellos los que nos ha instruido nuestro intendente Martín Yallora, para quien le mando un fuerte abrazo y un saludo, porque él es el instructor de una forma de capitalizar la política, es con el aliado estratégico que es el centro vecinal. O sea, la sociedad en definitiva es la que está ahí. Y tenemos que reconocer, porque es el receptor de un montón de problemas de una jurisdicción y que se ponen a honoren, a trabajar gratuitamente y exponer su casa. También tenemos que decir que se exponen a la crítica vecinal, imagínate cuando se rompe un foquito, que se tranca una cloaca, por más que hoy no hay tantos de esos reclamos, porque estamos a través de distintas aplicaciones que nos ha dado la posibilidad de mejorar la situación que estaba atravesando desde cuando entramos, significa que hemos dado muestras de avance, pero a través de un sector que se ha hecho muy presente, los centros vecinos. Vaya el saludo para ellos, que sin distinción política tenemos que decirlo, porque nosotros no hemos mirado política y no hemos mirado integración y participación. También un saludo muy especial para Juan Viola, que es nuestro secretario, con quien estamos trabajando muy mancolmonadamente, pensando que hay una posibilidad de descentralización, esa descentralización que soñó Américo Martí. Sí, la de los CPC. Totalmente. En estos 13 CPC se soñó algo que parecía una utopía, que era que no iba a llegar nunca. Está llegando. Pero también tenemos que decir una cosa que es muy clara, ¿no? Está llegando la descentralización, la gente mira que es reacia, porque parece que fuera verdad, que es mentira. No, es verdad. Señor vecino, a usted le digo, es verdad. La descentralización se viene, es un obstinamiento de nuestro intendente de la descentralización. Queremos llevar la municipalidad y el problema resuelto desde el lugar donde usted eligió hacerlo al reclamo. El CPC, los obradores del CPC, hoy decimos con alegría que tenemos el de Empalme y el de Chalet San Felipe. Que son los primeros que han comenzado a trabajar. Y han empezado a trabajar y seguramente entre las semanas ya va a haber, no han empezado a dar respuesta con la maquinaria de alumbrado, con la maquinaria liviana, camiones recolectores de a veces de las podas. Y todas esas actividades que reclama el vecino, va a tener una respuesta inmediata. Claro, porque está cerca. Está cerca, está cerca la respuesta y el reclamo, ¿quién es el receptor? Entonces creo que es un momento de alegría que está viviendo nuestra ciudad. Pero no nos hemos quedado de brazos cruzados. Sabemos que es un momento difícil que atraviesa el mundo, nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. La pandemia ha dejado, como lo dicen los medios, distintos medios, algunos lo hacen agoreramente, otros lo dicen con preocupación. Más de 100.000 muertos, más de 100.000 hermanos nuestros que esta pandemia se llevó por allá. Y yo como siempre digo, Adrián, no es una cifra, son personas, son familias, que normalmente han sufrido esta situación que la estamos todavía padeciendo, porque el temor continúa. Pero quiero preguntarle, no a la institución de la cual estás hablando, sino a la persona que está integrando esa institución, ¿cómo te sientes al realizar esta tarea que viene de alguna manera, no es cierto, a ponerte en ejecución sobre distintos ámbitos que has trabajado? Estuviste en el Ministerio de Trabajo de la provincia, una etapa realmente que indudablemente tuvo en vos un alcance muy optimista, porque te relacionaste con algo que vos venías haciendo, ¿no es cierto?, y en un ministerio trabajando con tus pares. Fuiste legislador, concejal. Y hoy en esta actividad que me imagino que es más ejecutiva que las otras, por donde hay que hacer cosas, hay que demostrar que lo que necesite el vecino lo tiene que tener, ¿y cómo te encontrás en ese lugar? Mirá, yo me encuentro muy cómodo porque estoy trabajando con gente muy idónea, estamos trabajando con los vecinos, que son ellos los que nos están diciendo por dónde va el camino a la solución. Esto tenemos que decirle a la gente que nosotros, nuestra ciudad, hace 30 años, que se entienda, 30 años que no tiene un plan director. La ciudad ha crecido a la Bartola, ha crecido a la presión del desarrollismo. A donde miraba que mejor desarrollaba y a donde daban los negocios, para ese lado se iba nuestra ciudad. Tenemos que decirle que ese desarrollismo no ha sido malo, creo que no había un plan director. Entonces, lo que estuvo mal porque se creció o se desarrolló de una forma, tenemos que mirarlo totalmente mal porque no son nuestros enemigos. Pero tenemos que sentarnos y empezarnos a diagramar cómo se va armando un plan en el cual sea el plan ejecutor, sea la descentralización y la participación. La participación es cuando participan todos los sectores, los organismos no gubernamentales, a donde está el cura, están las distintas iglesias, distintos credos, están los trabajadores, están los sindicatos, están sus representantes y en donde desarrollan sus actividades laborales, los empresarios y las pymes. Acá creemos que en esta ciudad que es grande, que cada día se extiende más, está teniendo un orden, pero tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar en los próximos tiempos. Es una ciudad grande, compleja, porque el problema a veces de las extensiones del transporte marca una realidad muy grande, 24 por 25 kilómetros, una de los égidos más grandes del mundo. Sí, exactamente. Y cuando uno le dice el más grande del mundo, no quiere decir que uno lo dice porque asusta. No, tómese el día de paseo y míralo, y se va a encontrar con una ciudad muy grande. Y es verdad eso. Entonces, los problemas que en un lado no se resuelven, quizás a otro es el damnificado. Queremos decir, en la materia de cloaca, cuando uno se desborde, el otro la recibe. Sí, sí, también lo vemos en inundaciones, en la época de lluvia. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a escucharlo a esas personas mayores que hablan de cómo va el desagüe, qué es lo que pasó en su barrio, cómo se puede desarrollar la luminaria, cómo empezamos a mejorar los esparcimientos. Los esparcimientos es algo fundamental. En cada lugar, exactamente. Porque es a donde la gente se está expropiando de esos lugares, a donde va a desarrollar su vida con sus hijos, sus nietos. Entonces, esta es una ciudad inclusiva. Tenemos que pensar que esta ciudad inclusiva es la que la defendemos entre todos. No hay ámbito de negociación con el vandalismo, la delincuencia. No vamos a dejar espacio. Nosotros vamos a mirar una ciudad que hable de participación e inclusión. Porque están nuestras madres, nuestras mujeres, nuestros ancianos, nuestra sociedad común. ¿Crees que hay lugar para participar? Porque de esta forma le vamos a dejar un lugar muy especial para nuestros hijos. Y en eso nuestro intendente está obstinado, nuestro gobernador está obstinado en que Córdoba sea una integración total, provincia y capital. Las mejores obras las hicimos en un momento, desde provincia hacia la capital. Hoy estamos tomando la iniciativa de donde no se hace más bacheo casi, se hace asfalto. Y la gente, donde miraba que parecía que necesitaba una luminaria, hoy la luminaria está funcionando. Entonces, quiere decir que hemos tomado la necesidad en una respuesta y un compromiso. Esta es la ciudad que merecemos vivir y cada día la queremos hacer más vivible. Es por ello que creemos que es el camino bastante correcto, ¿no, Rubén? Bueno, indudablemente que estamos viendo los cambios. Se han visto acá cerca de nuestra productora, indudablemente vemos que hay paseos que han, de alguna manera, cambiado la fisonomía de la ciudad en el centro. Que hay que trabajar mucho y lo que me acabas de decir de la descentralización, que es la idea, madre, si se quiere, del trabajo que están realizando ustedes, me parece muy útil porque es cierto, ¿no? Muchas veces el trámite en un mismo lugar y a distancia a veces incomoda. Y tener la respuesta cerca eso hace bien, ¿no es cierto? O sea que tenemos ahí la palabra de quién puede resolver el problema que tenemos en el barrio. Y me parece bárbaro de que esa integración con las entidades que son, de alguna manera, las que generan este contacto con el vecino, que son los centros vecinales, estén al servicio de ese trabajo también, ¿no es cierto? Me genera un gran gusto dialogar contigo de este tema porque siempre hemos hablado de lo laboral, de lo sindical y es fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que hace a ese trabajo que te inició en esta vida institucional desde tu entidad sindical. Pero no quería pasar de largo esta conversación sin hablar de este tema que es profundamente, de alguna manera, necesario ponerlo allí, en escena, en cuanto a los cambios que necesitamos en cada uno de los lugares donde vivimos, ¿no es cierto? Esta es nuestra ciudad y hay que defender, de alguna manera u otra, todo lo que sea positivo. Y un hombre como vos, que viene desde lo sindical, me merece respeto que hayas tenido esa posición y que hoy la defiendes de tal manera y estás trabajando en ella, ¿no es cierto? Por eso, mis felicitaciones a la persona que hizo un cambio y que ese cambio es positivo porque se integra a otra manera de trabajar en la sociedad. Y bueno, es halagüeño eso, ¿no? Porque saliste de la fila de los trabajadores y eso es muy importante. Para nosotros que tenemos esta vida sindical, es importante que un hombre que lo hemos conocido desde lo sindical, hoy esté ejecutando cosas o tratando de generar cosas a través de organismos municipales para el bien de la comunidad. Mirá, Norber, nosotros hemos encarado un proyecto desde el vecinalismo sin miramientos políticos. Nosotros queremos que hoy gane el vecino con la posibilidad de mirar que la transformación, que es de lo que hablamos, de transformar con una posibilidad política. Y la política hoy la hace quien gobierna, pero no es dictatorial. No debe serlo. Es participativo. Hoy nos toca estar a nosotros con nuestro intendente, que viene del mismo partido que nuestro gobernador, pero también tenemos que decirlo que muchos vecinos hoy, en el vecinalismo, sienten que es la primera vez que se lo escucha. Que se lo escucha, que se le da participación. Sería importante que en adelante todos lo escuchen, ¿no? Mirá, hicimos un encuentro casi con 400 vecinalistas, en el cual participaron, que no fue ni una asamblea, ni eso con mucho cuidado, porque era un tema que había que tener mucho respaldo, los cuidados que se llevó en el Holiday, que se llevó, para explicarles cuál era la idea política de desarrollar en una ciudad que es la que merecemos vivir todos. Cómo iban a ser los elementos de la aplicación y la tecnología, porque la tecnología no vino a asustarnos, sino vino a acercarnos. En un momento pareciera que expulsa al trabajador, expulsa la participación. La tecnología tiene que ser bien mirada, lo digo a una persona que viene del movimiento obrero y también del eje de la comunicación. Por eso yo creo que es un momento muy claro, a donde necesita mucho de la capacitación y la capacidad del buen dirigente, que tiene que tomarse los tiempos y a veces no contestar tanto y esperar que esto contiese para que se pueda generar esos cambios que vienen y ahí encontraremos la solución para cada actividad. Yo siempre les digo, la actividad mía ha sido una de las actividades quizás más dañadas, porque la miro yo, pero sin dejar de mirar las otras actividades que han perdido, han perdido todas las actividades, han perdido las actividades laborales. Si no es simple mirar el centro y la cantidad de negocios que se han cerrado. Eso es una preocupación, que con el tiempo tenemos que ver cómo reactivamos esto para que vuelva a crecer el empleo genuino. Y eso es un desafío muy grande el que vamos a tener, tanto la municipalidad como lo va a tener la provincia, a través de todos sus ministros, como están todos los secretarios, que están todos involucrados los directores, todo con una sola mirada, que es mirar cómo vamos a empezar a resolver los problemas de la gente. Pero con algo que es muy claro, no lo vamos a poder resolver nosotros sin la ayuda de la gente que nos permita acompañar y creer en una forma de hacer política que dé la solución a eso tan anhelado y que fue postergado, que es la solución de la gente. Eso es lo que más me gusta, indudablemente. Si nos está terminando el tiempo, muy agradable la charla y fundamentalmente los conceptos. Por eso, bueno, no va a faltar oportunidad en que nos sentemos de nuevo y que me sigas diciendo, hicimos tal cosa, porque de eso se trata. De eso se trata, digamos, la gestión. De eso se trata de estar en un lugar, en un organismo, hicimos, hacemos. Porque por ahí sentimos mucho ego, hice. Y en el hice solo va el personalismo que muchas veces destruye. A mí me gusta la integración de la gente, fundamentalmente, viniendo desde lo gubernamental, que es lo que nos cambia o nos modifica la vida para bien o para mal. Y esto es lo que pretendemos de que sea para bien. Mirá, yo te voy a dejar un compromiso muy claro para traerte en la próxima vez que sea posible una vuelta de invitación, porque sé que tenés una audiencia muy grande y esto habla mucho de lo laboral. Pero voy a traer números de conocimiento del vecinalismo y del mundo laboral. ¿En dónde estamos parados y hacia dónde miramos y a dónde tenemos que encarar? El vecinalismo tiene unos números muy interesantes. Lo laboral también tiene números muy interesantes y creo que si se juntan esas fracciones van a ser muchas respuestas. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Gracias!